Tú puedes Vamos, vamos Minecraft Tú puedes Todos confiamos en ti Todos confiamos en ti Se te reinicia hasta el Windows Sería la p... No está No está Pues eso quiere decir Que en este multiverso Nos hemos quedado sin almacén En este multiverso nos hemos quedado sin almacén ¿Sabes qué te digo? Sabiendo que funciona Pues quiero saber Cómo se hace el minin aquí A ver Se hace exactamente igual Ah, no Vale O sea En esta versión necesitas esto Vale A ver Lo que sí que voy a hacer Por cojones Es ponerme el mod del almacén No está Es algo que totalmente necesito Más que nada para poder estar por donde yo quiera A un lapsus de creo que son 300 metros 300 para allá, para allá Para allá y para allá Y poder Y tener el almacén en la mano Tío Porque a mí lo que más pereza me da Siempre del juego Es Sin ninguna duda El tema de los almacenes Yo me preparo Mis mierdas así Está todo Posicionado Puesto como la mierda Pero No tengo que buscarlo El refines de estoraje ¿Cuál es ese? No ¿Este cuál es? ¿Este cómo funciona? Es que no descarto que funcione exactamente igual que Que el que yo usaba De hecho Pero Pero funciona igual O sea Quiero decir Puedes almacenar millones Posiciones de ítems Sin necesidad de cofres O O sea A ver La diferencia del que tenías A ver A ver O O Espérate Claro Claro Vale 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 Es que a ese A ver Pues entonces Es mil veces más cómodo Que yo te digo O sea La gracia del otro Crafteos automáticos Crafteos automáticos Crafteos automáticos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea ¿Qué pasa? Que aquí Por ejemplo Caben 64.000 Stacks ¿O qué? ¿O cómo funciona esto? Ítems Calculadora Por favor O sea Que sale Que caben Mil stacks ¿No? vale o sea serían como vale 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 en un cofre normal caben 3400 cosas si como tal es mejor vale 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 es mejor es mejor es mejor es mejor es mejor en un menor sitio caben más vale 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 es mejor claro pero la putada es que todo el terreno que ya se haya generado toma por el mapa se ha autogenerado otra vez no 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 vale 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 te voy a pedir mucha ayuda que lo sepas porque yo soy muy desastre con ese tipo de cosas yo soy muy desastre pero vale 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 lo mantenemos así lo mantenemos limpio voy a seguir bueno pues aprovecharé y pondré el almacén en alto no es una cosa que tenía pendiente no 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 eso es una cosa que me acabo de dar cuenta no ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila? ¿Mochila? ¿Qué? Tengo la mochila puesta, pero... Y... ¡Oh! Bueno... Yo que sé. Dios Ahora funciona mil veces más rápido Tú ¿Qué cojones? ¿Sabe en la putada? Bueno, tampoco es mucha putada, ¿no? Pero Que Hasta que Lo primero que tengo que hacer es lo del almacén Porque hasta que no tenga lo del almacén No Tengo nada de lo que tengo realmente A ver Más o menos me puedo hacer a la idea Solamente Quiero saber más o mejor Por encima ¿Qué debo tener al principio? ¿Qué debo tener al principio? Bueno Primero que nada Comida Primero que nada comida Comida Vale Eh Un remote Un controller Grat Un saute Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, por algo de cuarto. Y dirás, ¿pero no tienes cuarto? Y diré, tengo cuarto. ¿Sabes guardar los ítems para tener fácil acceso? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ahora mismo estoy en un juego nuevo. ¿A qué te refieres? 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 Nada Nada